El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMED, publicó el Padrón Minero Nacional 2021, elaborado en base a la información del Sistema de Derechos Mineros y Catastro, SIDEM-CAT, actualizado el 31 de diciembre del 2020. Pero, ¿qué es el Padrón Minero Nacional y qué información contiene? Contiene información que es recogida tanto a nivel interno, de una serie de oficinas al interior del INGEMED, como a nivel externo, llámese los registros públicos, la Dirección de Formalización Minera, Activos Mineros, el Fondo Nacional de Financiamiento del Estado y los gobiernos regionales. La directora de Derecho de Vigencia del INGEMED indicó que el Padrón Minero Nacional 2021 ha sido clasificado en cinco rubros, con el objetivo de facilitar al usuario minero la ubicación de sus deudas y obligaciones. El primer rubro está contenido por todos los denuncios, petitorios, concesiones mineras. El segundo rubro está referido a aquellos derechos mineros que cuentan con contratos de estabilidad administrativa o que han sido transferidos en el marco del proceso de privatización. El rubro tres contiene todos aquellos derechos mineros que son plantas de beneficio, concesiones de beneficio, de transporte minero. El rubro cuatro, que contiene los derechos mineros que tienen algún proceso judicial o medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial. Y el rubro quinto son todos aquellos derechos mineros que se han extinguido, pero que su extinción todavía se encuentra pendiente de algún consentimiento, sea porque se ha interpuesto el recurso de revisión del caso o sea porque todavía no ha transcurrido el tiempo para que consientan estas extinciones. El derecho de vigencia consiste en el pago que efectúa el titular minero para mantener vigente su concesión, mientras que la penalidad es la obligación que proviene de información otorgada por la Dirección General de Minería respecto de aquellos titulares de actividad minera cuyas concesiones mineras no han cumplido con la producción o inversión del año anterior. Aquí es importante resaltar que a partir del año 2019, a raíz del Decreto Legislativo 1320, el derecho de vigencia y la penalidad en su caso constituyen un solo bloque obligacional que obliga al titular a cancelar ambas deudas antes del vencimiento del plazo para el pago de dichas obligaciones. Los pagos por derecho de vigencia y penalidad se deben realizar hasta el 30 de junio del 2021 en las entidades bancarias autorizadas a nivel nacional utilizando el Código Único del Derecho Minero que figura en el Padrón Minero Nacional. El no cumplimiento del pago de estas dos obligaciones durante dos años consecutivos genera la pérdida de los derechos mineros. El Padrón Minero Nacional 2021 puede ser descargado desde el portal web del Ingemed www.gob.p.ingemed.